Bueno, es muy interesante lo de Cuba. Cuba, en cierto modo, se salva del impacto directo. La prensa parece más preocupada por mantener lo que ellos llaman la calma, pero de todas maneras están ansiosos, preocupados, sobre todo los pobladores de la zona oriental. Como diciendo, otro huracán más. Sí. Cuba ya puso en alarma ciclónica a las provincias desde Guantánamo a Ciego de Ávila. Rolando Nápoles tiene el informe de lo que ocurre en la isla. Estas autoridades cubanas también decretaron esta fase de alerta ciclónica para los antispíritus, cienfuegos y matanzas. Y mantuvieron a Vía Clara, con la excepción del municipio de Caibarien, que sí está ya en alarma ciclónica. Ansiedad, preocupación. Así esperan muchos cubanos el paso a partir de este jueves del huracán Irma. En momentos en que Cuba puso ya en alarma ciclónica a las provincias desde Guantánamo a Ciego de Ávila. ¿Cómo te vas a sentir mal? ¿Afertao? ¿Afertao aquí? Con el hambre que hay y el ciclón ahora, entonces nos morimos aquí. Autoridades cubanas evacúan ya pobladores de la costa norte-oriental, por donde se espera afecte primero Irma. Se cree que la penetración del mar en Cuba, en el oriente de la isla, comenzará a la tarde-noche de este jueves. Mantener la vida de las personas a buen resguardo y mantener los recursos materiales a buen resguardo, esa es nuestra gran responsabilidad. La preocupación principal de las autoridades es cuidar lo estatal para la población, para el particular, que se la arregle cada cual como pueda. El régimen anunció además que está evacuando a más de 36 mil turistas extranjeros en los polos turísticos de la costa norte de Cuba. Y el gobierno canadiense dijo que apoyará el regreso inmediato de sus turistas a su país. Me estoy preparando, preparando las condiciones de vela, jabón, todo tipo de alimento. Ir viendo el agua, tener hipoclorito en la casa, tener todas las cosas necesarias, los medicamentos, asegurar las ventanas, no salir innecesariamente a la calle, no utilizar el teléfono solo en caso necesario. Las autoridades también ordenaron que los cubanos compren todos los escasos productos que tienen pendientes en la cartilla de racionamiento. Mientras el desabastecimiento crece en las tiendas, a medida que la población intenta abastecerse con algo de comida. Hoy vamos a hacer un trabajo voluntario por nosotros mismos, apodando la mata, limpiando los tragantes y como de eso, muchísimas cosas más. Bueno, el régimen cubano ha vendido en varias zonas galletas y pollo a los pobladores, pero esto se ha terminado rápidamente. Muchos cubanos temen que el paso de Irma agrave aún más la crítica situación económica y financiera que se ha recruecido en el último año en Cuba. Ahora siguen con más en América Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!